Buenos días, hoy es domingo 31 de diciembre, último vídeo del año, último día del año. Estoy en los terrenos que va a ocupar posiblemente en el futuro Oria Innovation Campus, ya sabéis los terrenos que ocupaba antiguamente la fábrica Eclesa, que está justo a mi espalda. No hay novedades sobre este proyecto, lo último que yo he leído es que parece ser que Metro Bacesa querría que hubiese más suelo de uso terciario, es decir, más suelo para oficinas, ya sabéis que son cuatro edificios, uno en altura para oficinas, uno de unas cuatro plantas para oficinas también y luego dos edificios de altura media para uso residencial. Entiendo que lo que quiere Metro Bacesa es cambiar el uso residencial de alguno de esos dos edificios y parece ser que Acciona estaría interesada en trasladar su sede desde la moraleja hasta este punto. Así que de momento no se sabe gran cosa. Aquí lo único que se ve es una excavadora que se puede ver desde esta zona. Hay un contenedor de obra que no se ve, que está tapado por la fábrica Eclesa, pero se ve desde la carretera. Así que os voy a mostrar cómo está la cosa, pero de momento no hay muchas novedades. Para que entendáis un poquito cómo está esto, al fondo está Herrera Oria, esta es la calle La Sicilia, que termina en esta especie de descampado, que es donde suelen aparcar los coches que vienen a las oficinas de la zona. Y aquí, en esta parte de aquí, estarían los dos edificios de uso residencial. Uno sería una residencia de estudiantes, el otro tendría un uso hotelero. No sé si ha habido algún tipo de movimiento de tierras desde la última vez que viene, que fue hace ya algún mes. Y yo no sé si podéis ver ahora a la derecha esa excavadora. Y ya digo que detrás del edificio de Eclesa hay un contenedor de estos de obras, o sea, una caseta de obras, perdón. Pero desde aquí no se puede ver. Pone zona videovigilada. Yo aquí no he visto una cámara de seguridad nunca, pero bueno, no digo que no esté vigilado. A la izquierda ya sabéis que tenéis el Gregorio Marañón. Hay parada de tren de cercanías, lo cual le daría cierto valor a toda esta zona. Ahí tenéis un poquito mejor esa máquina. Y ya digo, detrás la caseta de obra. Este es el lateral que da la calle de Isla Sicilia. Ya digo que aquí delante de nosotros debería haber un edificio de oficinas de cuatro plantas. La torre, yo he estado viendo, tiene 26 plantas, o tendría 26 plantas en el caso de que se haga. Y lógicamente la fábrica de Eclesa tiene que ser restaurada totalmente. Todo eso según el proyecto original. Y así es como se ve desde la avenida del Cardenal Herrera Oria. Bajaré un poquito más a ver si se pudiese ver esa caseta de obra que os digo. Pero vamos, me ha parecido contar solo una. Así que no sé si tienen que hacer algún tipo de trabajo de emolición o algo así. Pero vamos, no creo que sea nada importante. Esto está igual que la primera vez que vine. Con ese cartel de Ercal Demoliciones. La garita de acceso. Y muchos carteles de demoliciones, reparaciones de edificios, propiedad privada, videovigilancia. Ya digo, sí se ve alguna cámara, pero vamos, parecen antiguas. Y desde aquí es que no sé si se ve la caseta de obra y la excavadora. Y ahora estoy en Siete Islas Chamartín, donde Priconsa está llevando a cabo su nuevo proyecto residencial. Ya sabéis, una torre de 20 plantas o más de 20 plantas. No me queda muy claro según la propia información de Priconsa. Pero bueno, si no son 20 serán 21 o 22. Ya sabéis que primero hace un bloque en la parte que da más hacia la carretera. Y justo detrás está la torre. Así que voy a dar una vuelta a partir aquí para que veáis cómo están las obras que yo no visitaba desde agosto de este año. Nos habla en su momento que este es un proyecto que arrancó hace unos 20 años. Siete Islas Chamartín. Por fin están haciendo la séptima. Este digamos que es el bloque de viviendas bajo. Y luego justo detrás, aunque no sé si desde donde estoy grabando se atisba, pero está la torre o lo que será la torre. No sé cuántas plantas llevan de la torre. Pero bueno, cuando baje a Dulce Chacón lo veré con exactitud. He avanzado un poquito más hacia la izquierda del plano anterior. Yo creo que todavía no han alcanzado la altura máxima. Pero vamos, les debe faltar como mucho una planta más. No creo que les falte más. Ahora puedo grabar desde abajo, desde la valla. Y luego ya me voy para Dulce Chacón para que veáis cómo está todo por allí. Estoy grabando ahora pegada a una valla. Yo entiendo que este camino que tengo justo delante es privativo de precisamente de las urbanizaciones que hay aquí, de todas estas torres y edificios residenciales. Pero bueno, aquí tenéis la fachada que da la carretera que está justo detrás de mí. La verdad es que se oye poco ruido y eso está muy bien. Y ya os digo, ahora me voy a la calle de Dulce Chacón a ver cómo se ve la torre, lo que llevan de la torre. Pues ya estoy en Dulce Chacón y aquí podéis ver cómo lleva la planta baja y tres plantas y yo creo que ya se empiezan a atisbar los pilares de la cuarta planta. Os digo, no sé si van a ser 20, 21, quizás son 20 más bajo. Está pasando ahora el tren justo por detrás de mí. Ahora cambio de acera y grabo ya desde cerca. Y aquí tenéis otras dos torres. Esta de la izquierda, por cierto, fue la del famoso incendio. Por la otra fachada. Ya está todo arreglado. Desde hace tiempo. Una de las ventajas es que ya no tengo que asomarme prácticamente por encima de la valla porque ya el edificio sobresale bastante. Ya podéis ver la parte baja, la planta baja de esta torre residencial. Y lo que os comento, tres plantas y se atisban los pilares de la cuarta. Ahora grabaré un poquito más a la izquierda que también es interesante lo que se ve. Aquí podéis ver la planta baja. Yo creo que se ve mejor que en el plano anterior. Y lo he dicho más a la izquierda que hay una entrada de un parking. Se puede ver este edificio y el otro, el de más baja altura. Este es el plano al que me refería antes. A la derecha está Dulce Chacón. Y aquí tenéis la parte inferior de esta torre. Y luego el edificio que he grabado antes, desde la zona pegada a la carretera. Es posible que se alcanza la altura máxima. Es que no especifica, a mí no me ha parecido por lo menos encontrarlo la altura de este edificio residencial. Pero bueno, ya veis cómo va por este lado. Antes de irme, me gustaría mostraros esto. Están haciendo obras al lado de la estación de Fuente del Amor. Alguien me preguntó qué es lo que estaban haciendo. Pues bueno, hay un cartel informativo que pone que todo esto es la conexión de trenes de alta velocidad entre la estación de Chamartín y la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Toda esa conexión debería estar terminada para 2025. A ver si puedo grabar un poquito más adelante. Os muestro el cartel y quizás una parte mejor de las obras. Todo esto está vallado y está de difícil acceso. Ahí podéis ver el cartel informativo. Ejecución de las obras del proyecto de construcción del acceso a la terminal T4 El aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, en ancho estándar, 21 millones de euros. Simplemente os muestro esto un poco por curiosidad. Esta es la estación de Fuente del Amor y han estado trabajando en esta zona de aquí, que es la que está más pegada a la M11, que está justo a mi espalda. Aquí he visto alguna grúa de Aguilar, alguna vez que he venido por aquí por el barrio. En teoría puedo avanzar un poquito por ese camino de ahí, que vais a ver ahora a la derecha. Así que bueno, me moveré por ahí, pero vamos, ya veis que tampoco se ve gran cosa. Pero que ahora mismo ya sabemos lo que es, lo que están haciendo aquí. Por si alguno tenía curiosidad. Y aquí podéis ver instalaciones de metro, cocheras de metro. Por aquí van coches, posiblemente vayan a las cocheras. Se me ocurre que vayan a las cocheras. Y aquí podéis ver cómo está todo esto. Aquí sobresalen muchas varillas de hierro. No sé exactamente en qué va a consistir la obra. Supongo que van a hacer vías nuevas, de ancho estándar, en esta zona de aquí. Esto que yo sepa es cercanías, por ahora. Os grabo un plan un poco más general. Pero vamos, ya os digo que este camino, yo me imagino que lleva a las cocheras de metro. Tiene el acceso un poquito más adelante. No hay mucho más que ver. A la izquierda está la estación, Fuente de la Mora. Y ya digo que esto posiblemente debería crecer en altura para acoger nuevas vías de tren. Termina aquí el recorrido por hoy. Ya habéis visto que lo de Oria por el momento sigue paralizado. El proyecto de Skypericonsa sigue avanzando con esa tercera planta ya construida. Y aquí están construyendo esa conexión entre la estación de Chamartín y el aeropuerto de Barajas, entre la terminal 4. Así que me despido por hoy. Os deseo un feliz año nuevo, un feliz 2024. Esperemos que se nos dé muy bien a todos. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen domingo, una buena noche en familia o con quien estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.